El Huesca tumba al Alavés en el último amistoso. El Alavés cayó derrotado por 2 a 1 ante un Huesca que se adelantó muy pronto. Fue el último duelo amistoso de ambos antes de afrontar el comienzo de la competición oficial. La última prueba del verano se saldó con victoria del Huesca ante el Alavés. Los de Abelardo se vieron sorprendidos muy pronto con un contragolpe culminado por Alex Gallar en el minuto 11. El Alavés apretó desde el gol encajado para igualar el choque, pero el Huesca supo defender la ventaja. La mejor ocasión de los albiazules en la primera mitad corrió a cargo de Manu García, con un disparo lejano que no encontró portería. Con el partido cuesta arriba el Alavés lo intentó con más corazón que cabeza, los vitorianos fueron a por el empate que se les resistió. Ambos conjuntos se fueron al descanso con el único gol del Huesca. En la reanudación hubo una tangana que acabó con la expulsión de un jugador por cada bando. Johnny se marchó al vestuario en el Alavés y sastre por parte del Huesca. Por suerte, la cosa no fue a más. El Alavés tomó de nuevo la iniciativa y esta vez comenzó a hilar alguna jugada de peligro que llegó al área rival. Gidetti remató con una extraordinaria volea un balón centrado para poner el empate en el 59. Tras conseguir el premio, el Huesca devolvió al pozo al conjunto vasco solo dos minutos más tarde. Alex Gallar volvió a poner tierra de por medio para conseguir la victoria del recién ascendido. El marcador no se volvió a mover. La buena noticia para los de Alava fue la aparición del reciente fichaje Adrián Marín, que disputó sus primeros minutos como jugador, babazorro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!